La ley que propuso la presidenta La ley de involucrar a la oposición para que seamos todos partícipes de esta situación Trata alrededor de toda la ley de involucrar a la oposición para que seamos todos partícipes de esta situación ¿Qué son las estrategias políticas? Madurez, equilibrio, evitar la desmesura, estamos siempre con la vocación de aportar alguna propuesta ¿Qué son las estrategias políticas? Madurez, equilibrio, evitar la desmesura, estamos siempre con la vocación de aportar alguna propuesta ¿Qué tal Morales? La Natalia, buen día ¿Cómo está viendo todo este tema? Nosotros vamos a rechazar el proyecto, creemos que va a fracasar Hay otra salida, como por ejemplo mecanismos informales, no a través de una sanción de una ley Lo que no me queda claro es lo que ustedes proponen Bueno, esto que le acabo de comentar No, 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 no entendí la propuesta Esto que le acabo de decir No un sistema formal de cambio de jurisdicción, que es lo que pretende el gobierno a través de la aprobación de una ley Sin un sistema no formal, a través de la compra ¿No es cierto? De los títulos de los hold-in ¿Qué es lo que van a comprar? ¿Usted dice que el gobierno compre que los bonos que ingresaron al canje? Los bonos de los hold-in, a través de un sistema de la emisión de nuevos títulos Mayor detalle, tendrían que trabajar con funcionarios del gobierno para darles alguna alternativa Lo que no entiendo es cómo va a emitir nuevos bonos ¿Usted dijo que informalmente emita nuevos bonos? Bueno, sí, no le puedo dar mayores precisiones Bueno, sí, no le puedo dar mayores precisiones